Israel es posiblemente el país más polémico que existe. Cuando hay acontecimientos mundiales como guerras, se habla de él, y cuando la situación es de paz, también. Pese a su relativa escasa población y territorio, alberga gran parte de la historia de la humanidad, lugares sagrados de las tres principales religiones monoteístas del mundo, y es uno de los países más poderosos y que más rápido progresan. Ha dado incontables aportes científicos y tecnológicos, mientras que es el centro de un permanente conflicto en su región. Hoy te cuento cómo se vive en este país, las costumbres y tradiciones de los judíos, lo que debes evitar hacer si lo visitas, dónde ver la iglesia donde estaría la tumba de Jesucristo, y mucho más. 1. Israel es uno de los estados soberanos más jóvenes del mundo, y al mismo tiempo su creación se basa en uno de los documentos más antiguos, las antiguas escrituras recogidas en el Viejo Testamento. Israel declaró su independencia en 1948 tras la Guerra Árabe-Israelí del mismo año. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, surgió Palestina, en cuyo territorio había musulmanes y judíos que entraron en un conflicto constante hasta finalizar la guerra en 1948. Es cuando comenzó la Nakba, o Éxodo Palestino, y desde entonces ambos estados han estado en conflicto. Actualmente, el estado de Palestina tiene reconocimiento internacional limitado y se encuentra en dos regiones que limitan con Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. 2. Es el único estado judío del mundo y es uno de los países más exitosos por varios motivos. La primera diáspora judía de importancia ocurrió en el año 586 a.C., conocida como el exilio babilónico. Después de que los babilonios conquistaran el reino de Judá, parte de los judíos fueron deportados hacia la esclavitud. Los judíos han sido una minoría en los países donde han vivido, y esto les ha dado un incentivo para destacar. Debido a ser minoría, también tienen una fuerte red social que les permite ayudarse para prosperar en la vida personal y profesional. Por otro lado, siempre están preparados para la guerra por las amenazas externas. Y por tener pocos recursos naturales, le dan más importancia al desarrollo educativo y humano, al igual que países como Japón, Taiwán o Singapur. Finalmente, por tener un territorio relativamente pequeño, tienen una gran concentración de personas talentosas, lo cual hace más sencilla la innovación y el cultivo intelectual. 3. Israel es el único país del mundo que ha logrado revivir una lengua muerta. Tras la diáspora judía, la población comenzó a utilizar otras lenguas y se siguió utilizando el hebreo solo para asuntos religiosos. Con el nacionalismo judío, el sionismo se comenzó a recuperar el hebreo, y actualmente es la lengua oficial del estado. El arameo, en cambio, está cerca de extinguirse y solo se habla en algunas localidades de Siria. Las dos lenguas se escriben de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y muchos nombres comunes tienen origen en él, como Sara, María, Ana, Miguel, Juan o Rafael. 4. Zahal es como se conoce en Israel a las fuerzas de defensa y aún no han perdido una guerra. A pesar de su pequeña población, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, superando a países con muchos más habitantes como Canadá, España, Vietnam, Tailandia, México o Argentina. Su ejército está entre los 20 más potentes del mundo y entre estos, Israel es el único país con menos de 10 millones de habitantes. Se cree que el estado israelí tienen armas atómicas, entre 80 y 400 cabezas nucleares, y que poseen la capacidad de utilizarlas con aviones, misiles lanzados desde submarinos y misiles balísticos intercontinentales e intermedios. También destacan en el diseño y fabricación de drones como el Heron-TP, el Hermes-900, el Tactical Heron o el BirdEye 650. 5. Si vas a Israel, caminas por las calles de Jerusalén o por las playas de Tel Aviv y ves a personas con armas, no te alarmes. El servicio militar es obligatorio y es común que los y las israelitas hagan actividades diarias mientras portan armas y visten ropa militar. Los hombres sirven durante un mínimo de 32 meses y las mujeres durante 24 meses. Pueden servir en numerosas unidades, alpinista, de lucha submarina, la unidad Oquetz, Shayetet 13, Shayeret Magdal, unidad Ziklark, unidad Yajalom, entre otras. 6. Entre las unidades especiales de Israel destaca la Shayetet 13, especializada en operaciones de sabotaje, inteligencia marítima, rescates, abordajes e incursiones a tierra y mar. Otra unidad es la Shilark, que opera drones o vehículos aéreos no tripulados, especializados en el reconocimiento, vigilancia, rescate, búsqueda o transporte. También está la unidad de élite Moran, que ha participado en todas las guerras y operaciones desde su formación en 1982. Las actividades de esta unidad están clasificadas y, según Israel, pueden localizar y destruir objetivos a 20 kilómetros de distancia. 7. Es uno de los países más avanzados tecnológicamente, teniendo más de 4.000 empresas de este sector. 60 de las 500 empresas tecnológicas más grandes del mundo son israelitas, solo por detrás de Estados Unidos y China. Y trabajadores y empresas israelitas han contribuido a la creación del hardware de Apple y de productos de Google, de Intel, de Microsoft, entre otras grandes corporaciones. Esto se debe en parte a que el Estado gasta una buena parte de sus recursos en investigación, a la excelente educación israelí y posiblemente a la competitividad que caracteriza al país y a sus ciudadanos. 8. Es el segundo país con más estudiantes que van a la universidad, solo por detrás de Canadá. Las universidades funcionan como centros de enseñanza y de investigación, educando a los alumnos a tener la iniciativa de investigar y en las habilidades de emprendimiento. Por otro lado, culturalmente se le da un gran valor a la educación y los adultos la fomentan en sus hijos desde que son pequeños. 9. Existen una serie de cosas que no deberías hacer en Israel o que debes conocer. No hables de política. Debido a la historia de Israel y de los judíos y de sus constantes conflictos, es un tema complejo y que puede llevar a malos entendidos. También es aconsejable que conozcas los alimentos kosher, que son los que se permiten en la tradición judía. Son kosher los animales rumiantes que tienen la pezuña partida y que no se arrastran por la arena. La liebre, el camello y el cerdo no se pueden comer, y los productos que provienen de ellos tampoco. Pero hay otras normas como que los judíos solo pueden comer comida kosher elaborada por judíos, que no se puede mezclar carne y lácteos o que cada utensilio de cocina debe ser empleado para cocinar un alimento particular. Tampoco toques a judíos ortodoxos del sexo opuesto, ya que las leyes del judaísmo ortodoxo prohíben el contacto con miembros del otro sexo, a excepción de esposo, esposa, familiares o hijos. 10. Algo muy importante es no salir a explorar por la naturaleza en Israel. Se trata de un país en conflicto y puede haber minas. También diste de forma modesta, sin mostrar demasiado, ya que hay muchos lugares considerados sagrados. Por otra parte, es aconsejable no llevar libros religiosos o escritos en árabe que puedan convertirte en sospechoso. 11. El calendario hebreo es lunisolar. Para el mes se basan en la traslación de la luna sobre la tierra, y para el año en la tierra rodeando al sol. Comienza con el Génesis, el primer libro de la Torá y del Antiguo Testamento, y consiste en un algoritmo de cálculos astronómicos y matemáticos. El año gregoriano de 2020 equivale al año hebreo de 5.780. 12. El Yom Kippur es el día más sagrado del judaísmo, conocido como el Día del Arrepentimiento, Perdón y Expiación. Cae en el décimo día del mes judío de Tishrei. En esta fecha se realiza un ayuno de cerca de 25 horas como una forma de mostrar arrepentimiento por los malos actos del último año. Gran parte de la población israelí no sigue esta tradición judía, pero no conducen, las calles están vacías y las tiendas y restaurantes cerrados. 13. Si acudes a un restaurante en Israel, deja propina. Es lo que se espera, ya que los camareros viven más de la propina que de su salario. Si se está contento con el servicio, se suele dejar el 15% del precio de la comida o algo más, y si no estás satisfecho, al menos un 10%. 14. Para Israel su capital oficial es Jerusalén, y al igual que el resto del país la consideran Tierra Santa. En la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel conquistó la parte oriental de Jerusalén y posteriormente la declaró capital eterna e indivisible. Sin embargo, como castigo por esta anexión, los países de las Naciones Unidas trasladaron sus embajadas a Tel Aviv, que es el centro financiero del país. En 2018, por una orden de Donald Trump, la embajada de Estados Unidos se trasladó a Jerusalén. 15. Jerusalén se considera una ciudad sagrada por las tres grandes religiones del mundo, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Es la tercera ciudad sagrada del islam, donde para los musulmanes el profeta Mahoma subió al cielo y a la que miraban los primeros musulmanes al rezar, antes de pasar a hacerlo de cara a la Meca. 16. Si vas a Israel, debes tener presente que las normas de etiqueta variarán dependiendo de con quién te relaciones. La mayoría de la población tiene un comportamiento occidental, pero hay también población musulmana. Recuerda que para un musulmán la mano izquierda es impura y solamente se usa para la higiene personal, no así para un judío o un cristiano. 17. En Jerusalén se encuentra el cementerio judío del Monte de los Olivos, uno de los más antiguos del mundo en uso. Tiene más de 150.000 tumbas, algunas con más de 1.000 años de antigüedad. 18. El Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado del judaísmo. Está ubicado en Jerusalén y se cree que fue construido en el 19 a.C. por Herodes el Grande. Aquí se localizaba el primer templo de Jerusalén o templo de Salomón, destruido por los babilonios, y el segundo destruido por los romanos. Algunos consideran el término Muro de las Lamentaciones como despectivo y usan el nombre de Muro Occidental. Se calcula que cada año los judíos que acuden a orar dejan más de 9 millones de notas de rezos a Dios o de deseos personales. Debido a tal cantidad, un rabino las recoge dos veces al año para quemarlas cerca del Monte de los Olivos. 19. El Servicio Postal de Israel tiene un departamento especial de cartas a Dios. Para todas las cartas que llegan a Jerusalén desde todo el mundo dirigidas a Dios, se abren y se colocan en las grietas del Muro Occidental. Son casi un millón al año. 20. En Jerusalén se encuentra el templo más sagrado de la cristianidad, la Iglesia o Basílica del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección, donde se encontraría la tumba donde fue colocado Jesucristo tras la crucifixión. Aunque nadie controla la entrada principal de esta basílica, desde hace siglos dos familias árabes ostentan el privilegio de abrir y cerrar la puerta del edificio. La familia musulmana Nusa Iber y la familia Al-Gudia Judej. Sus descendientes son los que tienen en la actualidad el privilegio de la custodia de la puerta. 21. Dentro de la Iglesia de la Resurrección hay un templo pequeño conocido como Edículo, y dentro de este es donde se encontraría la tumba de Jesucristo. La cueva que se encuentra dentro del Edículo fue descubierta por los romanos, construyéndose la iglesia en tiempos del emperador Constantino. La roca sagrada perteneciente a la tumba a la que han acudido peregrinos cristianos durante siglos estaba cubierta, pero recientemente fue expuesta para que las paredes puedan ser vistas desde una ventana. 22. Según la Biblia, Jesús nació en Belén, que hoy se encuentra en territorio de Palestina, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Sobre la cueva en la que se dice que nació Jesús se construyó una iglesia, la Iglesia de la Natividad, que hoy en día está abierta al público. Normalmente hay una larga fila para bajar a la cueva donde estaría el lugar del nacimiento. 23. En Israel hay judíos de distintos orígenes, los azkenazis provenientes de Alemania, Europa Central y Oriental, los sefardíes descendientes de los antiguos judíos expulsados de la península ibérica en tiempos de los reyes católicos, y los misrajim, originarios del Medio Oriente y del Norte de África. También hay judíos africanos, aquellos provenientes de Etiopía, llamados israelitas negros. 24. Meach Sharim puede considerarse el vecindario ideológicamente más singular en el Jerusalén occidental actual. Allí viven los judíos heredíes, ultraortodoxos, fácilmente reconocibles por sus trajes negros con sombreros a juego, barbas pobladas y mechones laterales largos y rizados conocidos como peyes. 25. La gorra que usan los hombres judíos se conoce como kippah y está hecha de tela o lana. Es un recordatorio de que Dios está constantemente por encima del usuario. 26. La fertilidad de Israel es muy alta comparada con la de otros países desarrollados, con casi tres niños por mujer. Las políticas israelíes ayudan a ello, con ventajas para las madres, y también influye la alta religiosidad de la población. Las normas culturales y religiosas incluyen casarse y tener hijos. Asimismo, los judíos ultraortodoxos heredíes contribuyen con muchos hijos, siendo la fertilidad de sus mujeres la sorprendente cifra de siete niños por mujer. La norma religioso-cultural de tener varios hijos está tan asentada en Israel que incluso las mujeres que trabajan y tienen más edad deciden tenerlos. Por esto, Israel es uno de los pocos países desarrollados que ven aumentar su población rápidamente, al contrario de países que tienen una grave crisis de natalidad como España, Italia, Grecia, Japón o Corea del Sur. 27. El salario medio en Israel es de algo más de 3.000 dólares al mes, cerca de 12.000 shekels israelíes, lo cual está muy por encima de la media mundial. Sin embargo, el coste de vida también es bastante alto. Está extendida la creencia de que todos los judíos son ricos. Aunque esto es más bien un mito que pudo haberse extendido como parte de la propaganda de ciertos grupos y países. Es cierto que hay personas muy ricas de familias judías como Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, o Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Pero en Estados Unidos, los judíos son solo un 4 o 5% más ricos que la media de estadounidenses, y en torno al 10% tienen ingresos por debajo de la media. 28. En Israel se encuentra el lago de agua dulce más bajo de la tierra. Se trata del Mar de Galilea, que tiene una profundidad máxima de 48 metros y una altura de 212 bajo el nivel del mar. Desde Jerusalén también se puede visitar el lago salado más bajo del planeta, el Mar Muerto, ubicado a 435 metros bajo el nivel del mar. 29. El Hanukkah, o Festival de las Luminarias, se celebra en Israel para conmemorar la dedicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los Macabeos. Dura ocho días, iniciándose entre finales de noviembre o durante diciembre, según corresponda por el calendario lunisolar hebreo. Allí se enciende el candelabro de nueve brazos, o Hanukkah, que aparece en el escudo del país. 30. Los israelíes consumen cerca de 23 millones de sufganías durante la festividad religiosa del Hanukkah o fiesta de las luminarias. Se trata de un donut redondo que primero se fríe y luego se rellena con mermelada o crema, cubriéndose con azúcar glaseada. 31. Israel es el país que tiene más museos por número de habitantes en todo el mundo, ya que posee 280 museos y sigue aumentando la cuenta. Grandes museos de arte, arqueología y ciencia como el Museo de Arte de Tel Aviv, la Torre de David en Jerusalén, o el Observatorio Submarino de Eliad, reúnen a millones de visitantes cada año. 32. Tiene su propio Stonehenge. Se trata del yacimiento arqueológico Gilgal Refahim, en hebreo, o Ruhun el-Ir, en árabe, una serie de círculos concéntricos que terminan en un túmulo de 4,5 metros de altura, todo compuesto por más de 42.000 piedras basálticas con más de 5.000 años de antigüedad. 33. En la ciudad de Ashkelon se encontró el cementerio de perros más grande de la antigüedad, con más de 1.300 esqueletos de perros, la mayoría cachorros de la raza canaán, enterrados entre los siglos V y III a.C. 34. La Pascua Judía o Pascua Hebrea se llama Pesaj y celebra la huida de los judíos de la esclavitud en Egipto. La festividad comienza en el día 14 del mes hebreo de Nizán. Dura 7 días y está prohibida la ingestión de alimentos derivados de cereales fermentados llamados hametz. Se acostumbra comer un pan ázimo llamado matzah. 35. Cuando un niño o una niña alcanza lo que se considera la madurez personal, los israelitas celebran el Bar Mitzvah, una ceremonia en la que el hasta ese día niño lee en público las sagradas escrituras judías, la Torá, la edad a partir de la cual los israelitas consideran que se es responsable de sus actos es de 13 años para los niños y 12 para las niñas. 36. En Israel, todas las casas deben tener una sala de seguridad o Merkhaf Mugana, capaz de resistir ataques con armas químicas y biológicas. Esto se estableció a raíz de la Guerra del Golfo de 1991, cuando Israel fue atacada por misiles Skud iraquíes. 37. Pese a su relativamente baja población, este país ha producido ocho ganadores del Premio Nobel en Ciencias y uno en Literatura. Por otra parte, el país lidera la producción de publicaciones científicas per cápita en el mundo. 38. En Israel no existe el matrimonio civil. Aunque el Ministerio del Interior israelí reconoce los matrimonios civiles celebrados fuera de sus fronteras, el único matrimonio reconocido es el religioso, cualquiera que sea la religión que se profese. 39. El Año Nuevo en Israel o Rosh Hashanah se celebra en septiembre u octubre, según caiga el mes hebreo de Tijrei. Conmemora el día en que Elohim o Dios creó el mundo y la celebración comienza con el sonido del shofar, un cuerno de carnero. Durante la plegaria matutina se encienden velas y se hacen banquetes. 40. El vino Palwin es la marca más antigua de Israel. Fue producido por primera vez por la Palestina Wine and Trading Company, establecida en 1898. Los diferentes tipos o caldos de este vino se identifican con números, los cuales se refieren a diferentes rutas de autobús israelíes. 41. La llamada Ciudad Blanca en Tel Aviv es patrimonio de la UNESCO. En reconocimiento a los más de 4.000 edificios Bauhaus o de estilo internacional, que se construyeron en la ciudad en las décadas de 1930 y 1940. Tel Aviv es la ciudad con el mayor número de edificios Bauhaus del mundo. 42. El séptimo día de la semana y día sagrado en Israel es el Sabbat, el cual se celebra desde el atardecer del viernes hasta la aparición de tres estrellas en la noche del sábado. Este día no se debe hacer ningún tipo de trabajo. 43. Israel cuenta con su propia arte marcial, el krav maga o combate de contacto, el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las fuerzas de defensas y seguridad israelíes. Fue desarrollado por Ymi Lichtenfeld, un judío checoslovaco a partir de los años 1930. 44. En el barrio Malha de Jerusalén hay un zoológico bíblico en el que encontrarás animales citados en la Biblia hebrea. También es famoso por su éxito en la reproducción de animales en peligro de extinción. 45. El famoso científico alemán Albert Einstein, ícono de la ciencia, era judío y en 1952 le ofrecieron la presidencia de Israel, pero la rechazó. El argumento fue que carecía tanto de aptitud natural como de experiencia para tratar propiamente con personas. 46. Debido a la prohibición de cocinar en el sabat, existen estilos de cocción lenta para preparar un plato el día anterior que se mantenga caliente. Se trata del sholent de los azkenazis y el jamín o chamín de los cefardíes. 47. El segundo complejo de baños más grande de todo el imperio romano se construyó en Israel. Los amantes del spa pueden relajarse al estilo antiguo en el complejo de 2.000 años de antigüedad en Hamad Gaider. 48. El matkot, que en hebreo significa raquetas, es un juego de pádel popular en Israel similar al tenis de playa, al que los israelíes a menudo se refieren como su deporte de playa nacional. 49. Los israelíes tienen una palabra para alguien que es fácil de manipular, frayer, que significa tonto. A los israelíes les gusta sacar siempre lo mejor de todo, el precio más barato, la mejor calidad, la ruta más rápida. 50. En todo el país hay 180 McDonald's, de los cuales solo 50 están bajo supervisión kosher, por lo que cierran en sabbat y las festividades judías. El primer McDonald's kosher del mundo abrió en Mevazaret, Zion, en octubre de 1995. 51. En Israel encontrarás uno de los pocos restaurantes submarinos que existen en el mundo. Se trata del Red Sea Star, ubicado a 5 metros debajo de las aguas del Mar Rojo. Tiene capacidad para 105 comensales. 52. Es el único país del mundo que hoy tiene más árboles que hace 50 años, debido a la política ambiental de convertir áreas naturalmente desérticas en huertas y bosques. 53. Israel es uno de los pocos estados nacionales que carecen de una constitución. Las leyes fundamentales son textos de carácter constitucional aprobados por la Gneset, o parlamento israelí, como capítulos de una futura constitución, ya que aún no se llega a acuerdos sobre la escritura formal de dicho documento. 54. En Acre, que fue la gran y última fortaleza de los cruzados en Tierra Santa, puedes recorrer los salones y túneles construidos por los caballeros templarios. 55. Y si quieres conocer otro país de la zona, visita este video sobre Egipto. Escribe en los comentarios otras curiosidades si has visitado Israel. Danos un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita.